¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, perfecto Metemos el rayo burbuja Qué buen golpe, por favor Portazo Vale, rayo burbuja Y ya está, Donfau Fuera, genial Segundo, cambiamos Y... Estear, estear Vamos con estear Vale Ahí está, colmillo eitnio Y se acabó Perfecto, ya está, ya está, ya está Vale, venga Nivel 32, pirotecnia Uff 70, especial, golpea el objetivo con una llamada 70 Este tiene 65, 95 Uff ¿Por qué iba yo? ¿Por especial o por físico? Ahora no lo recuerdo 65, 95 70, 100 Vale, voy a quitar El par de colmillo eitnio Puede hacer que el objetivo retroceda O reciba quemaduras Y llamarada que afecte a sus Pokémon adyacentes Uff Vale, puedo enseñársela cuando sea Si es que venga, no Es que ahora no recuerdo Si íbamos por especial ¿Voy por especial? O voy por físico A ver, voy a lo mejor la he liado Vale Vaya safre Perfecto A ver, espérate Ya está Déjame Quiero ver, quiero ver, quiero ver Eh, no quiero Maldita sea He desactivado sin querer El Zauri Ahí está Es que se desactiva cuando le damos aquí Si quiero meterme aquí Pero bueno, venga, vamos a ver Lo que quiero averiguar es Estear datos Ataque especial Maldita sea Y tenía que haber quedado Pirotecnia Ay, tenía que haber quedado Pirotecnia Bueno, venga, no pasa nada No pasa nada Hemos metido un buen fallo ahí Vale, ahí está Y Zauri Perfecto A ver, cuéntame ¿Qué eres tú? Vuelvo a estelar Bueno Perfecto Eh, hay objeto A ver A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por abajo Vale Ahí está Trozo estrella Ahí otro más Maldita sea Vale, primer Pokémon salvaje Que nos aparece por aquí Un Kriketot Vale, no está mal un Kriketot La verdad He intentado subir de nivel Así que vamos a meterle Cuchillada Cuidado con venganza Vamos Perfecto No ha sido suficiente Cuchillada Sigue acumulando No pasa nada Le metemos otra cuchillada Y ya está Kriketot fuera Bien Vale Marbiel 30 Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por arriba Ah, me va a pillar este A ver Aquí Aquí Y ahí está Parte azul Bueno, vamos a luchar con este Ya que está aquí Vamos a luchar con él Por más que quieras Retener la arena en la mano Se escurre la entre dos dedos Es un poco triste ¿No te parece? Vale Vamos a seguir luchando Nos ha salido el primer Pokémon Ya de este desierto Uh, mucho puede hacerme daño Cuidado Vale, vamos a meter la cuchillada Vale Perfecto Golpes furia Falla el ataque Madre mía En la tormenta arena Somos imparables Cuchillada de nuevo Y Cuchot fuera Perfecto Vamos Eh, Shibu Eh, vale Vamos a seguir luchando Y lo que voy a meterme ahora Es un excavar Vamos Qué pasada El ataque que me acaba de hacer Cuidado Qué pasada Vale, venga Ya está Cuidado con eso Uh Vale, tengo restos No pasa nada Delivir Cambiamos de Pokémon Sacamos al Lady Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Luchamos Y metemos el Onda Voltio Y ahí está Delivir Fuera Perfecto Vale, ya está Lady al 31 Por aquí pensando En qué forma ponerlo Tengo algo que decirte Viaja sin miedo Pero siempre con cuidado Vale, estoy viendo La parte de abajo Así que vamos Aquí abajo Contigo luché ¿No? Contigo luchado No sé Bien Vale, voy por aquí A ver por aquí Qué hay Vale, segundo Pokémon Que nos aparece Vale, este si nos sale No contaría Porque ya tenemos uno Vale Este en un desierto Pega Vale, a ver Pongo objeto Parte verde Vale, las partes verdes Creo que eran para recordar Dar movimientos A ver, por aquí hay algo Segundo No Que no puedo llegar ahí No me pastidie Te pongas como te pongas Ahí no puedo llegar A ver Vale Ah, pues no puedo pasar por aquí Vale Tercer Pokémon Que puedo capturar Vale, no cuenta No cuenta No cuenta No cuenta Vamos a desloir Bien A ver Cuéntame cosas Si quieres saber Que llevo en la mochila Tendrás que ganarme A un combate Vale Vamos a ver Vamos a intentar ganarle Chinchar Este está hecho Chinchar está hecho Vale Ahí está Tormenta Arena Bueno, nosotros metemos El excavar Nos metemos Bajo tierra Y Excavar Fuera Chinchar Perfecto Vale, está Chinchar fuera Recuperamos con restos Buñebi Quieres cambiar No, vamos a seguir luchando Y Metemos otra vez Excavar Vale Sorpresa Menos mal que ha fallado el ataque Menos mal que ha fallado el ataque Vale Ataque rápido Perfecto Que hagas ataque rápido Ahí está Y Creo que casi que me recupero ya con restos Vale 84 Machot Vale, vamos a cambiar Para Machot Vamos a sacar a Stear Venga, vamos 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 Luchamos Y Se acabó Vale Machot fuera también Ya está En la mochila lleva arena del desierto Me he propuesto Desenterrar el castillo central Y va En serio Dios ¿Vais a ir quitándolo todo o qué? Vale Parte roja Uf, que de partes hay aquí, ¿no? A ver Quiero encontrar la de aquí Así que vamos por aquí Hola ¿Qué tal? Esto me recuerda A cuánto jugaba en la arena de niña Venga Juega conmigo Vale Vamos a ver Catnea Catnea puede ser peligroso para nosotros Vale Vamos a meterle cuchillada Ah Lo ha aguantado Vale Ataca arena Ataca arena Ha metido ataque arena Cuidado que nos ha metido un ataque arena Metemos otra cuchillada Y Catnea fuera Vamos Continuamos Eh, no Sigo luchando Está Mad Actus Metemos otra cuchillada Vale Es por Agodón Vale Me baja la velocidad No pasa nada Eh, ahora Un Furia de Algún Debería ser suficiente Púas Vale Ya está Mad Actus Fuera Cuidado que ha metido las púas Nos ha metido las púas Y eso no me gusta, eh Vale, pero no hay más Pokémon No pasa nada No hay más Pokémon ¿Y si construyeran un enorme castillo de arena En lugar del castillo ancestral? A ver Por aquí Tiene que estar el objeto A ver Por aquí Ahí está Vale Piedra fuego Guay Tengo una piedra fuego Genial Por aquí Objeto Eter máximo Esto me viene todo genial Vale Por aquí nada Por aquí nada Por aquí tampoco nada A ver Que tengo que capturar Pokémon todavía, eh Vale Con este no he luchado Hola Uh Ah no, he sido luchando Espejimos el desierto de Coen Ha desaparecido El desierto de Tesselia Le gana terreno Poco a poco Al castillo central Vale Por arriba Hola Vale Entonces aquí Y aquí Ah Ahí Y aquí Parte roja Vamos Vale Vamos a luchar con este Cuéntame cosas Recorre el mundo En busca de mi lugar ¿Y tú? Vale Esto va a ser combate tras combate Cuidado Tiempo Uh Vale Para Tiempo Lo vamos a cambiar Eh Cambio de Pokémon Y vamos a sacar a Brendita Venga Vamos Brendita Vale Ahí está Aquaro No pasa nada Nos va a golpear La Tormenta Arena A los dos Pero él tiene el Aquaro Para golpear Pues yo tengo El Megagotar Para curarme Tú tienes eso Y yo el Megagotar Eso es el problema Que tenemos también Con nuestro Pokémon Un Rysol Que es por cuatro Los ataques De tipo planta A ver Barbot No, sigo Sigo, 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 sigo Anticipación No pasa nada Megagotar Vamos Este también está hecho Ahí está Algo más Ya está Conseguido Eh Uno no encuentra su lugar Lo construye Vale Objeto 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 Eh, eh Quieto Ahí Quieto Por aquí Ahí está Garra tierra Vale Vale Con este no he luchado Y ahí está el castillo central Que tenemos que entrar ahí Yo les paso energía A mis Pokémon Mediante mis poderes Psíquicos Uh, espérate Que este es psíquico Girafari Hostia Girafari Es muy peligroso Girafari Es muy, muy peligroso Vale Vamos a meter a escavar Vamos Ahí está Vamos Buena baza No estoy Lo siento Excavar Vale Bien A ver A ver si consigo hacerlo Vamos a tener el Furia Dragón El chico rayo Le sale Uf Cómo golpea Madre mía El girafari golpea El que tenemos nosotros También golpea muy fuerte Hay que tener mucho cuidado Ese es el potencial De tus Pokémon Eso sí Es un auténtico Superpoder Vale Vamos a ver Qué más hay por aquí Tengo que capturar Pokémon Todavía Eh Contigo luchado Estoy buscando la enfermera Vale Tercero Y el que puedo capturar Hostia Y con intimidación Toma ya A ver Eh Uf Vamos con calma Furia Dragón Vale Bien Rugido Lo falla Vale A ver Lo malo es eso Hay que intentar atraparlo ya Este me encanta Lurs Ride Me encanta ahora mismo Eh No, no No quiero cambiar de Pokémon Si lo que quiero es lanzarle Y voy a ir directamente Con una Superball Vamos Lurs Ride Genial Dios Se ha escapado Tajo un brío Uf Cómo golpea Cuidado Cómo golpea Este Pokémon Venga Vamos 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 Superball Venga Dos Tres Dios Fastidies Uf Vale Venga Yo creo que puedo atraparlo ahora ya Eh Pokéball Superball Y Venga No me fastidies Cuidado porque está con el tajo un brío Uf Me la estoy jugando muchísimo aquí A ver Hay que cambiar de Pokémon Quiere que aguantar un tajo un brío Eh Uf Vale Estea Y se va a debilitar Como no lo atrape se me va a escapar Maldita sea Doble patada No pasa nada La doble patada no le va a hacer nada a estea A ver Este tío hay que atraparlo ya Vamos Hay que atraparlo Como sea Superball Vamos Atrápate Lurs Ride Atrápate No me fastidies Se va a escapar Se va a escapar Se está en rojo ya Se me va a escapar el Pokémon No me fastidies Eh Vale En el siguiente me meto Le meto un Turnobol eh Si no se atrapa ahora Le voy a meter una Turnobol En el siguiente turno Venga ya No me fastidies Que se muere Que no puedo atraparlo Bolsa Turnobol Espérate No te pongas nervioso A ver Quito el acelerador Algo distinta Que va mejorando Su rendimiento Con cada turno De combate Hemos tenido Muchos turnos De combate Turnobol A ver Si no Lo pierdo En serio Uno Dos Tres Perdimos A Lurs Ride Increíble Vamos a perder A Lurs Ride Que pasada Hasta luego Lurs Ride Ostin Ostin Espérate Otra oportunidad Otra oportunidad Turnobol Venga ya No me fastidies ¿Por qué no te quieres venir Lurs Ride? ¿Por qué no te quieres venir? Dos Tres En la última En lo último Que extremo Que captura más extrema Por favor Ya es que ya Estaba ahí Una La tormenta Otra vez más Y acababa con él Que pasada Lo que nos ha costado Lo que nos ha costado Uf Como encima Ya ha salido bien En 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 naturaleza Va a ser una pasada Vale Vamos a darle Si Quiero ponerle Nombre Nombre Que le toca No ha pedido nadie Un Pokémon de esto Y el siguiente Nombre Que viene En la lista Es José Vale José Vale Ahí estamos Venga 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ha costado una barbaridad Madre mía Lo que ha costado Atraparlo Vale Y ahí está José Perfecto Uf Vale Venga Vamos a curarnos Ahí está Qué pasada Lo que me ha costado Maldita sea Vale Seguimos investigando A ver qué por aquí Vale Con esta no he luchado Hola El desierto abrasador La pasión ardiente Y ahora un ardoroso combate Vale Venga Vamos A ver Un Tediursa Cuidado con los Tediursa Que golpean fuertes Vale Metemos excavar Uf Estoy todavía Pensando en lo que me ha costado Capturarlo Madre mía Una barbaridad Y es que en el último Lo último Ya no podíamos hacer nada más No he leído ni siquiera Estaba hablando Y no he leído Quien el zoom Quilaba Vale No pasa nada Tengo que atender Más a quien me van a sacar Porque me la van a liar Vale Para normal Lo siento No estoy Metemos excavar Y acabamos con él Ahí está Perfecto Alguien más Vale Barbie al 32 Y ponita Vale Vamos a cambiar de Pokémon Y voy a sacar a esta vez a Roy Vamos Roy Que estás muy bajo de nivel Y te necesito para el gimnasio Vale Luchamos Y metemos un magnitud Vale Magnitud 5 Ah No va a ser suficiente Nitro carga Tampoco creo que me haga mucho Ahí está Lo único es que sube la velocidad Vale Venga Metemos magnitud Magnitud 7 Ahora ya sí Ponita fuera Genial Y ya está De nivel 29 Vencida A ver Para contrarrestar las quemaduras La velocidad es esencial Vaya Genial A ver Vamos a hacer una cosa Eh Ahí no Maldita sea Ahí está Pokémon Barbie Eh Mover Voy a poner a Arre Ahí está Perfecto Y volvemos a activar el El Zauri Para que me diga más Vale Más Pokémon que podría haber salido Uh También había rotos por aquí Pero yo ya tengo uno Así que tampoco Y además me gusta más el Pokémon Que nos ha salido Que roto Vale No fastidies Que tiene el Boruto montado Fuimos Vale Escapado sin problemas Genial A ver Tienes Escama de mar Vale Hola Más Pokémon que podían salir Que los Oserriut Vamos Bien Le damos subir Esa es la segunda persona Que se toma la molestia De hablarme Me embarca la emoción Toma Te doy esto Arena fina Toma ya Si quieres aumentar La potencia De los movimientos De tipo tierra En un Pokémon Prueba Darles arena fina Esto para el gimnasio Tela Tela para el gimnasio A ver Más Pokémon También os podría haber salido Un zigzagoon Cuidado Cuidado con los zigzagoon Vale Escapamos sin problemas A ver Creo Creo Que hemos visto casi todo Ya de por aquí Vale Pues no Porque aquí hay un objeto Que no he visto Que es el dinde de mar Vale Sigo mirando por aquí Contigo si he luchado Con ese no Porque se está moviendo A ver Hola Un mar de arena Aquí no me hacen falta Las gafas aislantes La torre espejismo Del desierto De joven Ha desaparecido El desierto Tesselia Le gana terreno Poco a poco Al castillo ancestral Vale Por ahí nada Por aquí Que hay Que hay Que hay Que hay Contigo ya he hablado Estoy mirando todo Por si hay algún Hay por ejemplo Ese objeto Por aquí Me sale otro Pokémon Mirando Uh Selgon Había también aquí Cuidado Vale Escapamos A ver Donde está el objeto Un super reverente Vale No está mal Vale Por ahí nada Voy por aquí Vale Y esto no tengo que entrar Hay un objeto aquí arriba Escapa con razón Vale Ya pasé por aquí Hay algo más Otro para luchar Me ha visto Podía mirar el objeto primero Eres fuerte de verdad Y lo peor Es que ya Lo sabía Antes de comenzar Vale A ver Que Pokémon tiene Bueno Sí Que cosa maldita sea Vale Chingling Vale Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio No quiero problemas Así que Pokémon Y Voy a sacar a Estea Vamos con estea A ver Vamos Levitación Vale No pasa nada No pasa nada Colmillo Ahí está Chingling Fuera Vale Baltoid Cambiamos de Pokémon Y voy a sacar a Resson Vale Resson también me viene bien Para el gimnasio Porque los ataques De tipo eléctrico No me hacen nada Aunque soy agua Porque también soy tierra Me demos el rayo Burbuja Ahí está Genial Vamos Chimeko Cambiamos Y vuelvo a sacar Estea Venga vamos Vale Ahí está Esta vez Metemos colmillo Itneo Aguantó Maldita sea Creí que no iba a aguantarlo Y lo aguantó Vale Otro colmillo Itneo Ahí está Ya está Chingling Estoy esperando Que esté A la prenda Lanzallamas Que va a ser Potentísima Me encanta Telestransportarme Con mi Pokémon Cuando juego Al escondite A ver Vale Por aquí Y Austin Terra temblor Tengo arena fina Y terra temblor Cuidado Vale Esto hay que irlo pensando En cómo lo vamos a hacer Porque Va a ser alucinante Con esta no he luchado ¿No? Un desierto inmensos No Este sí he luchado Por aquí ya he estado Se ha añadido la misión Festival a la caza del tesoro O la zona en eso Ah pues no la había adaptado A seguiré mi sueño Vale No había estado por aquí todavía Vale Tengo que entrar aquí Y creo que esta es zona nueva Y puedo capturar Pokémon Castilla Central Podemos capturar Un nuevo Pokémon aquí Así que cuidado con eso Hay dos cosas Que he aprendido Sobre las arenas movedizas Si intentas atravesarlas Directamente Tropiezas y te caes Si intentas cruzarlas Corriendo también Encima tragas arena Vale A ver Por aquí Por aquí Vale Primer Pokémon Que nos aparece Mmm Roserat No es tan mal Vale Vamos a darle weird Hostia Espérate No 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 Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Uff Este ar Este ar Madre mía He visto que perdí a un Pokémon Que era esencial Para el gimnasio Que nos viene Madre mía Madre mía Madre mía Colmillo y neón Que barbaridad Que barbaridad Vale Cambio de Pokémon Cambio 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 Pokémon Roy Madre mía Roy Casi lo pierdo Por favor Casi pierdo a Roy Vale Ponemos este ar Ahí está Que pasada Que pasada Casi lo pierdo Vale Ahí Y Zori Y Zori Vale A ver Hay un tío Aquí para luchar Ahí está No sé por qué Mis Pokémon De tipo psíquico Están inquietos Será porque Por estar en estas ruinas O porque tú Estás aquí Vale Si son psíquicos No hay problemas Porque este ar Tiene garrumbría A tú Vale Bien Perfecto Le metemos garrumbría Ahí está De un golpe Bien Vamos Gasly Seguimos luchando Vamos Vamos a luchar Contra Stear Stear Contra Stear Cuidado Cuidado aquí Golpe bajo Cuidado Más rápido Ahí está Lo siento Hasta luego Vale Bien Nivel 33 Zon Satu Seguimos luchando Y garrumbría Ahí está Perfecto Bien Vale Conseguido Cuéntame cosas ¿Qué pasa por aquí? El castillo ancestral Muchos consideran este lugar Como el punto Del que nació Todas de Celia Vale Vámonos A ver Aquí Vale Hay un objeto Solo con estar aquí Siento que me invade Una fuerza misteriosa A ver Ralf Vale No pasa nada Este ar Puede Vale Tiene poder solar No pasa nada Garrumbría Hasta luego Bien Genial ¿Qué más que urlia? Seguimos luchando Metemos el garrumbría Ahí está Que urlia Fuera Genial Eligen Venga Seguimos Y garrumbría Vale No sabía yo Ha sido un crítico No sabía yo Si iba a aguantarlo Sé que es efectivo Contra él Pero no sabía Si podía aguantarlo Los lugares con historia Quedan impregnados De una extraña energía Fíjate y lo notarás Vale Por aquí objeto Tumba rocas Tengo dos buenos ataques Que hemos encontrado De cara al gimnasio siguiente Segundo Pokémon Que nos aparece Cuidado Un gotonita Que todavía no he atrapado Pokémon No he atrapado todavía Pokémon Cuidado A ver Vale Voy a atraparlo aquí A ver que sale A ver Venga Tercero Y el que puedo atrapar Vale Reiniglus No está mal este Pokémon Vamos a meterle El Furia Dragón Vale Bien Encanto Me baja el ataque Pero da igual Porque te voy a quitar 40 Vale Está en rojo Recuperación Metemos otro Furia Dragón Onda Bolcio Uff Vale Vamos a atraparlo Bolsa Pokéball Y lanzamos La Pokéball Vale Venga Dios ha escapado Cuidado Recuperación Vale Aquí un problema Que es que como me hago Un Onda Bolcio Me va a debilitar bastante Así que voy a sacar A Marvy Marvy aguanta El Onda Bolcio Perfectamente Lo aguanta Perfectamente Ahí está Porque no me afecta Furia Dragón Onda Bolcio Tú sigue haciendo Onda Bolcio Bolsa Eh Pokéball Y vamos Venga No fastidies No quiere Onda Bolcio Dios va con Onda Bolcio A muerte Vamos Pokéball Voy a gastar a las Pokéball No hace ni el intento Que es una pasada Bolsa Pokéballs Vamos Venga Ahí está Por lo menos Ha hecho un intento Para recuperación No me gusta Que haga recuperación No me gusta Que haga recuperación Pero nosotros Metemos el Furia Dragón Furia Dragón Ahí está Psicocarga Cuidado Que eso se hace daño Cuidado Que el Psicocarga Si que hace daño Bolsa Pokéball Lanzamos otra Pokéball Vamos No me fastidies Es que no se quieren atrapar No se que pasa Con los Pokéball Que no se quieren atrapar Maldita sea Vale A ver Luchamos Hay que meterle el Furia Dragón Para quitarle 40 Ahí está La Psicocarga Eso es muy peligroso La Psicocarga Maldita sea Vamos a hacer el cambio De Pokémon Y voy a sacar A Reisol Vamos A ver Vale Hace recuperación Voy a hacer una cosa Voy a meterme El Aquaro Bien Onda Voltio Eso no me va a afectar Ahora le voy a meter Un Super Sónico Perfecto Está confuso A ver si se golpea No Hace recuperación Se recupera por completo Lo que me está costando Atrapar Pokémon hoy Eh Tiene levitación ¿Tiene levitación o algo? Que no lo sé No, no tiene Vale Bien Y le bajamos velocidad Me acabo de asustar muchísimo 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 Vale, recuperación Hostia He sacado a Roy Sin querer Yo quería sacar a Brenda Y he sacado a Roy Porque esto está acelerado Y se me ha metido Es el problema De tener el acelerador puesto Que a lo mejor le quieres dar una cosa Y resulta que no Vale Uff Con calma Onda Voltio Me paraliza Vale No, no me ha aparecido No me ha hecho nada Vamos a meterle drenadoras Para irle quitando Vale Ahí está Vale Me baja el ataque Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos atrapar Este maldito Pokémon Metemos el Furia Dragón Para quitar 40 Bien Me vuelvo a hacer encanto Y venga Vamos a intentar atraparlo Porque la verdad Es que está costando Está costando Pokémon Vamos Venga puedes Ya está Madre mía Lo que ha costado Y casi pierdo otro Pokémon Qué barbaridad Dos Pokémon Que he podido perder Ya en este episodio Vale Ahí está Tenemos al Psíquico Eh Sí Quiero ponerle nombre Y nombre Que le toca Eh Leyva Leyva Porque Psíquico No ha pedido a nadie No No Vale Entonces Leyva Perfecto Ahí está Ahora minúsculas Bien 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 Vamos Y Leyva Ya está Ok Vale Vale Uff Ha costado Ha costado Una barbaridad A ver Vamos a ver Necesito cambiar de Pokémon ¿No? Uff Este es muy tocado Mover Tengo a todos muy muy tocados Voy a poner a Lady Si me salen Psíquicos Podemos ir con ellos Vale Vale Entonces aquí Y Zauri Activado Y venga Vámonos Vale Hay que dejarse caer Hmm También había que Familes Huimos Genial Vale Esto yo creo que es porque Está aquí Míralo Está aquí A ver Vale Escava como razón Tampoco que sea muy interesante Pero bueno Y otro más que me va a luchar Hola Hola A ver Más Pokémon que voy a haber salido No está mal Vamos a darle a huir Y vamos a luchar Contra este Que me falta aquí Al venir aquí Siento que me invade Una tristeza sobrecogedora Por favor Echa un combate conmigo Vale Venga Podemos hacerlo A ver Vale Spoink Y metemos el viento hacia abajo Vale Spoink Fuera Genial Cadabra Uff Vale Sigo luchando Viento a ciego Vale Onda voltio Lo aguanto bien Viento a ciego Vale Ya está Cadabra fuera Genial Uff Cadabra me ha dado miedo En serio Me ha dado miedo el cadabra Algún día Este hermoso castillo Se hundirá en las arenas Del olvido Es una idea tan triste Que no puedo evitar Que se me escapen las lágrimas Vale Bueno pues Conseguido todo lo que había por aquí Nos vamos Y he hecho ya todo lo que hay en el desierto Así es que Vábros Por aquí Voy a curarme con la enfermera Aquí está Cúrame por favor Vale Vale Ya está Y ya solo nos queda regresar a la ciudad Vale Ha estado muy interesante Creo que hemos tenido unas buenas capturas No por aquí Creo que las capturas han sido bastante buenas Las que hemos tenido El latio nos hubiera venido genial También Pero bueno Tampoco hay que pedir tanto Además me hubiera costado muchísimo Con lo que me ha costado atrapar a los otros Pokémon Capturar al latio Se hubiera sido una pasada Vale A ver Tieto por aquí Y Venga Nos vamos a curar Vale Pa 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 pan Vale Genial Y curado Vamos a hablar con estos Y voy a mirar Que Pokémon tengo Si se mira con el cielo A la nube de polos Que se levantan en el interior de las cubas Puede estar con todo tipo de partes Como yo tengo de los bolsillos a rebosar Te voy a dar todas estas Vale Partes rojas Si no recuerdo mal En Cidad Frallenza Había cierta persona Que podía enseñar movimientos de estos Pokémon A cambio de partes Eso es lo que quiero Vale A ver Nómada Aprendiz del Zauri Cinturón verde Y más pistas Vale Ya está Y tú Por un capricho del destino Me encontré con mi hermoso Mincino en la ruta 5 Estoy segura de que va a triunfar Como nadie en el musical Vale Vamos a ver los Pokémon Que hemos capturado A ver Pez de trufa Genial Mover Pokémon Vale Este Lo hemos atrapado Tengo que ver A ver como es Datos Bien Es un poco payaso Dice Vale A ver Sobre agua Recuperar APS A recibir ataques de tipo agua Mucha velocidad Tal y como esperábamos Es neutro en todo Tiene azote Rollo confuso Pistola agua Y chispa Vale Nada mal Vale Este no 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 Y este Vale Intimidación Baja el ataque del rival Eh Nos ha salido neutro en todo Es seria Eh Tiene chispa Doble patada Atajo Un brío Un rugido Vale No está mal Cambiando a lo mejor rugido Por otro ataque Estaría bastante interesante En velocidad Y demás Y luego tenemos a Rinicu Tiene regeneración Recupera unos pocos DPS Al cambiar de Pokémon Encanto Onda Voltio Recuperación Y Psicocarga Eh Aumenta el ataque físico Eso es fatal La naturaleza que tiene Porque aumentar su ataque físico Realmente cuando vamos por especial Como que no nos viene muy bien Pero bueno Ya haremos algo Ya haremos algo Vale Bien Por aquí Perfecto Vamos a inspeccionar un poco más Vale Puedo comprar cosas A ver Mi objeto curativo Por favor Eh Hostia ¿Ya hay hiperpociones? Bueno Yo voy a hiperpoción Hiperpoción Genial Que ya hay hiperpociones Y debería empezar a comprar Super repelentes Vamos a llevarnos 10 20 No 10 Ahí está Porque ya pronto Nos va a caer haciendo falta Así es que vamos por ahí Y Superballs 10 Para que me den una especial Ahí está ¿No daban aquí especiales? Creí que era aquí Maldita sea Me he confundido de juego otra vez Vale Salimos Eh Por ahí hay algo Pero Ah Tengo que llegar a la zona de arriba Esta casa que es Vamos a inspeccionar todo Uy ¿Quién es esta? Oye tú Tienes toda la pinta de entrenar Pokémon Me juego Lo que sea Lamentablemente Solo los más fuertes Pueden entrar en la casa examinadora Si derrotas al campeón Vuelve aquí Y podrás acceder a la casa examinadora Vale No puedo entrar ahí Por aquí Por aquí tiene que estar Ahí está Piedra trueno Vale Genial Cuéntame cosas Para los combates triples Solo los combates rotatorios Se necesitan tres Pokémon Jolín ¿Y ahora qué hago? Yo solo tengo dos Hostia es verdad Aquí había lo de combates dobles y triples Uf Esto va a ser complicado Vale A ver Papelera Me temo que aún hay gente Que no ha podido encontrar a los Pokémon Que el equipo Plasma les arrebató Por aquí Hace unos años La composidad y alegría de Ciudad Mayólica Contribuían a que siempre estuviera de buen humor Pero últimamente me parecen algo excesivas Me pregunto yo Si no sería mejor mudarse al campo para relajarse Seguro que esa opción les encantaría Pues Pokémon Aquí nada Cuando combates contra un amigo Mediante la comunicación No quiero que me sueltes esa Y esta tampoco quiero que me sueltes Papelera Vacía Asistir al partido Este es un gran partido Béisbib Fútbol americano En el gran estadio Vale Eso para subir de niveles Nos viene bien Una sorpresa Parece que tu Rotom te quiere con locura Me has alegrado el día Así que te voy a dar esto Campana alivio Genial Dale un Pokémon a la campaña alivio Y se encariñará contigo Vale Tengo la campana alivio Que nos puede venir muy bien Para Pokémon por amistad Vale Esta salimos Y ahora entremos en esta otra A ver Papelera vacía Vaya Un Crocodone Variocolor Me he quedado Porque abierto Se viene conmigo Dicen que Cuando un Pokémon Variocolor Sale de la hierba alta Parece que brilla Las estrellitas Que le sale Por aquí Papelera vacía Si realmente Abas a tus Pokémon Te dará igual La forma Cada octen Los sentimientos Que os une Seguirán siendo Los mismos De siempre En el caso De tu Rotom Y tú Os entendéis A la perfección Así Agote pronto Es lo que me parece Si tuviera que comparar El resplandor De Ciudad Mayólica Diría que es comparable Al brillo de la nieve Igualito Igualito Vamos Como me caes bien Te voy a dar esto Vale Con mineral Helado También Puedes hacer evolucionar A determinados Pokémon Yo le di Un Eevee Como regalo Vale Ese es el que nos hace falta Para evolucionar a Eevee Existen varias maneras De que un Pokémon evolucione Puedes conseguirlo Suf de nivel O hacerse más fuertes También usando Determinados objetos Otra manera Que se me ocurre Es durante los intercambios Con tus amigos Si le preguntas Sobre esto Este asunto La profesora Encina Te explicará Con todo lujo Un poco de detalles Cómo evolucionan Los Pokémon Vale Lo wey que nos ha dado La piedra Por aquí Hay que mirar todo Porque esto es interesante Todo lo que nos da Y este tío Que hace aquí Hola En ciudad mayónica Hay sitios a mocollón Para entrenar a fondo A tus Pokémon Vale Por aquí nada Uf Hay uno de Rubia Y dos A ver No quiero luchar todavía Con Dos de arriba Contigo he Hablado Quiero darme un voltio Para el pueblo Biscuit ¿Dónde está La estación rodeada Esa? Por aquí nada El líder del gimnasio En ciudad mayónica Camila Es modelo Me encantaría ver Cómo desfila Con garbo Y elegancia Por la pasarela Vale Eh Uf Ese es el parque Que no quiero entrar todavía Como premio Para haberme portado Bien Me han llevado Al parque De atracciones Aquí otra Sabes Sabes Me monté en la montaña rosa Y hacía Y después Como si hubiera usado Un ataque rápido Vale Esto es El teatro musical Por aquí se sale A ver A ver A ver A ver Con los Pokémon Formamos un auténtico equipazo Que donde puedes verlo Pues mira En el gran estadio O en la cancha Vale Gran estadio Y esto es Vale No puedo leerlo De aquí Vale Y por aquí se sale Pistas para enteradores Aquí no Vale Pues más o menos Me falta ver El La zona que haya del teatro Y Hablar con estos de aquí Vale Vamos a Meternos aquí Voy a curar Y voy a ver El combate Y saber Que es lo que hay ahora Creo que es un combate doble O algo de eso Vale Salimos Bueno Venga Vamos a hablar Aquí Y aquí En la estación radial Se pueden disputar combates Dentro de los metros En cuanto me enteré Agude aquí a toda pastilla ¿Y sabes a quién me encontré? A los jefes metro Menudo subidón de adrenalina ¿Eh? Son los entradores más fuertes De toda la estación radial Y me han dicho Que combatirán contra mí Siempre que sea por parejas La ocasión la pintan calva Venga Eh Va Vamos a formar equipo Tú y yo ¿Vale? Gracias Ah Por cierto Me llamo Rizo Derrotemos a los jefes metro Y convirtámonos en la mejor pareja Basta Desechar a combatir Contra los jefes metro ¿Vale? Es muy habitual Librar combates En un lugar como este Pero tal vez sea Lo que dicta el destino Porque estos combates Me permiten ver paisajes Y quizás aprenda algo también Karil Y si tienes algo que decir Adelante Hay que conducir con cuidado Y respetando siempre las normas Este train se dirige Hacia la victoria En marcha Vale Vamos a ver Combate doble No sé que Pokémon tiene él Vale Solo tiene uno cada uno Bien Chandelure Electros Maldita sea Vale A ver Vamos a ver una cosa Eh Viento aciago Para Chandelure Vamos a intentar cargarnos Protección Vale Mete rayo Hostia Como golpea ese tío Uff Vale Vale Viento aciago Para Chandelure Ahí está Vale Perfecto Infortunio Se ha cargado Pitadai Madre mía Nos ve de rayo Que deberíamos aguantarlo Ahí está Chimishake Vale Eh Vale El viento aciago Para Chandelure Para cargar La bomba Germain Vale Bien Viento aciago Nos quitamos A Chandelure De encima Y ya solo queda Electros A ver Vale Lady El 32 Onda Trueno Bueno Me paraliza No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Podemos hacerlo El El viento aciago Para él Y ya está Viento aciago Bomba Germain Se acaba Simplemente he dado igual El ataque Porque sabía que se lo cargaba Chimishake Vale 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 A ver Cuéntame cosas Bravo Formáis una combinación increíble Con vuestros Pokémon Soy Karil He perdido contra vosotros Pero me lo he pasado genial Repitámoslo algún día Sí, sí, sí La próxima vez que montéis en el metro No olvidéis rotarnos a un combate En marcha Y cuidado con las puertas Vale Uf, vaya fuerza Que han demostrado Por algo Son jefes metro Quiero entrenar Eh Quiero entrenarme más Y enfrentarme a jefes metro Que se dejen la piel En los combates Pokémon Muchas gracias Darna Toma esto como muestra De agradecimiento Cámara de lucha Vale Con la cámara de lucha Podrás grabar los combates Con tus amigos O aquellos que disputes En el metro batalla Lo he pasado genial Combatiendo contigo Darna Ojalá podamos repetirlo En otra ocasión Nos vemos Vale Vale, a ver Vamos a curarnos Y esto por aquí Por aquí Y nos curamos Vale Creo que vamos a dejar El episodio ya por aquí Muy interesante Pero hay que prepararse Ya para el gimnasio Y demás Eh Cuidado Hay que prepararse Para el gimnasio Y demás Tengo los Pokémon Nivel 39 Es el máximo Y No lo sigo nada bien Nivel 32 33 Este arc Es el que está más subido Pero son niveles 39 Me llevan muchísimos niveles En contra nuestro Porque vamos a tener que levear Sí o sí Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio Hasta luego